Dios, tío, es que son 15.000 calorías, Salva, es que yo no he pensado que pueda hacer esto en la puta vida, te lo juro por Dios, eh Bueno, pues estamos en el famoso reto que me lanzó Salva a raíz de presentar por fin su cambio físico Que os lo dejaré por aquí arriba por si queréis ir a verlo, que es brutal Pero ¿en qué consiste este reto? Pues que por cada kilo de peso que perdió, yo me tengo que comer mil calorías Y el desgraciado perdió 15 kilos, así que van a... te río de toda la cámara Así que, de esos 15 kilos, me tengo que comer 15.000 calorías Antes de nada, deciros que esto no es sano, que por favor no lo hagáis nadie en casa Yo lo voy a hacer porque sé hasta dónde puedo llegar, sé cómo lo tengo que quemar, sé cómo lo tengo que hacer de manera la más sana posible Que ya os digo que es imposible hacerlo sano, porque el nivel de azúcar va a ser muy alto, lo vamos a hacer sobre todo con comida basura y comida rápida Porque si fuese con comida real, sería imposible por la cantidad de comida que habría que comer, así que vais a ver mucha comida rápida También voy a aprovechar este vídeo para hacerlo un poco didáctico y educativo Que aprendáis lo fácil que es excedernos con las calorías, lo fácil que es comer mal y meter gramos y gramos y gramos de azúcar al cuerpo Os voy a contar todo, cuánto azúcar comemos, cuántas proteínas se puede comer con esto, hidratos, grasas Nos vamos a pesar ahora al inicio, vale, no he comido todavía nada hoy, para que sea súper real Y nos vamos a pesar al final, cuando me haya comido las 15.000 calorías Porque estoy convencido de que voy a ganar varios kilos Eso sí, voy a intentar mantenerme muy activo a lo largo del día, voy a intentar andar mucho Voy a ver si puedo correr porque creo que va a ser difícil con todo lo que voy a tener en el estómago Tengo un hándicap y es que hoy no puedo ir al gimnasio porque es festivo nacional y están todos cerrados Así que voy a intentar hacer alguna rutina de fuerza por ahí que luego me grabaré para que la veáis Así que vamos al lío, vamos a pesarnos, a ver cuánto da la báscula ahora y a ver cuánto da después Vale, 72 y medio más o menos, también deciros que yo iba a sin pesarme la vida porque me da un poco igual Pero bueno, vamos a ver cuánto damos después y ahora sí, vamos a por el desayuno Y como sorpresa, para el final del vídeo tenéis un invitado especial que tiene muchísimas ganas de comerse una pizza y que me va a acompañar en este reto Yo lo veo bien, o sea, yo me lo comía Esto ya es nada de levantarme y pegarte un bofetón, eh Bueno, 1 de mayo, 12 y 20 de la mañana, vamos a empezar a grabar esta locura de reto Vamos a ver cuánto tardamos Todo lo que hay aquí, si me lo como ahora en una tirada, me lo he hecho mil calorías Antes de nada sí que quiero recalcar que me he visto un montón de vídeos de Stick y de otra gente, pero sobre todo de Stick Y no he comido ni un gramo, pero ojo, ojo, el orgullo que me produce ese tío O sea, máximos respetos Me veo acabando sin la sudera A ver, no voy a comer rápido, eh, voy a intentar comer normal Que si no me va a dar algo Por cierto, los dos no los compré hace dos días, están cojonudos, vamos Suscríbete y ponme en los comentarios ya antes de ver el vídeo si crees que lo voy a conseguir ¿Cómo vas? Mal ¿Mal, en serio? Mal, mal Espera, pero sensaciones Pero mal por lo que está por venir No he comido una tableta gémica, no he comido dos donuts Me estoy llenando en esta bolsa Claro, ya llevo 100 gramos, otros 100, 200, 300, 400 gramos, casi medio kilo ya de comida Mirá lo que me queda Mal Me con 15 mil calorías Bueno, esto se lo he hecho bien Vale, todo lo que hay aquí, si me lo como ahora en una tirada, me lo he hecho mil calorías Es muy difícil, es muy difícil O sea, yo ya era consciente porque cuando consumís mucho azúcar, reflexión, time Todo ese pico de insulina, de glucosa, si no tienes una masa muscular entrenada, te va a pegar un chucha al cuerpo de la leche Pero ahora esta comida, principalmente, va a ir todas mis músculos El problema es que ya vaya un límite en el que ya mis músculos no acepten más Se empieza a acumular y me empieza a dar aquí de todos Sudores, cansancio, a medida de las de alto polvo Vale No queda nada Que se vea dinámica de mierda tan poco Lo voy a quitar tú, porque mentalmente, echadlo afuera, me ayuda a ver que por aquí queda menos A ver, me quería comer ese donuts, porque todo el paquete de donuts eran de 100 calorías Ah, las pringues me gustan No, pero A ver, donuts Vamos a ir eliminando jugadores de la partida Voy a intentar hacer una cosa ¿Cuánto creéis que se comería este Dums Stick? 10 segundos 10 segundos 3 Que nadie diga que la he dejado llena, la puta lata, eh Lata vacía Estos son más ¿Qué me he comido hasta ahora? Me he comido Salva, que llevo 2500 calorías ya, chaval Pues huele a azúcar Tú, había contado más estas galletas Pensaba que eran 100 el paquete Y son 106 calorías por galleta ¿Qué dices? Puta locura, chaval Chavales, reflexión Sí, sí Reflexión Obligada Obligadísima, o sea Para que os hagáis una idea De este paquete de galletas Vienen en packs así De dos galletitas Cada galleta 21 gramos 21 gramos de galleta Que es una puta mierda Son 106 calorías 10 gramos de azúcar aquí metidos Pensad cuando Todo el mundo cree que come bien Que come pocas calorías Realmente la de calorías tan fáciles Que nos podemos meter al cuerpo O sea, en apenas 30 minutos Yo llevo más de 2500 ya metidas en el cuerpo Y es que aquí hay 100 Bueno Y todo el mundo Me habéis hablado de Come ten la palmera de Mercadona Come ten la palmera de Mercadona Esta palmera Pesa 425 gramos Y son 540 calorías Cada 100 gramos Es decir Aquí hay casi 2300 calorías Pensad que estas palmeras Cualquier persona se las come de postre Que se da incluso a los niños Esto debería estar prohibido Esto no se podría vender Esto es veneno Esto atenta contra las producciones Lo digo en serio No lo digo de broma O sea, a mi me parece una locura Que esta mierda se pueda vender Y que cualquiera pueda comprarla Luego que si hay sobrepeso Que te llevo desesperad Que tanta barbaridad Gingas Me parece de locos Pero de locos, eh No cortes, eh No me levanto, tío Que no me levanto, tío 2500 caballetas No quiero enseñarlo Porque lo voy a enseñar Al final del vídeo Pero Espérate hasta el final del vídeo Porque No se hasta donde voy a llegar Yo prometo daré 100 Para llegar a las 15.000 Pero Al final del vídeo Os voy a enseñar esto Si esto no merece Que la gente se suscriba al canal Yo ya no sé Que coño hay que hacer En YouTube Para que la gente se suscriba, tío Bueno, pues es que Es para la cocina Bueno, hemos traído Una báscula de cocina Para pesar Porque claro El mil que ha empezado Pero no me la comenté Ahora ni de broma Y los Googlings estos O Marca blanca estrella Como se llame Snacks de maíz He comido muchos Tampoco me lo he comido Así que quiero ver Cuanto me he comido Hacer el caco de calorías Ahora que lo estoy diciendo No hay esfuerzo posible Es que Aunque quieras Es que me está dando marcadas Es el milka Stick De todas las profesiones Que había en la vida De todas las cosas Que se pueden hacer en YouTube ¿Por qué? O sea ¿Por qué hacer esto Una vez por semana? ¿O dos veces por semana? Es que ¿Cómo tienes el cuerpo que tienes, tío? ¿Cómo puedes estar tan tocho? ¿Tú sabes cómo me va a gustar Militarme esto? Mira Mira mi barba No me gusta, eh No puedo controlarlo, tío Venga coño Vamos, hostia 800 No, 80, perdón Joder Puto monster, chaval He hecho la cuenta de las calorías Que me he metido, ¿vale? En esta comida 3.238 calorías Para que os hagáis una idea Un hombre adulto Tiene que comer su alimentación normal diaria Unas 2.000 calorías en todo el día, ¿vale? Yo ya me he comido casi el doble Me voy a andar Bueno Pues con el sol bien de frente Que me está cegando Os cuento un poco sensaciones Tras esta primera comida Han sido 3 kilos De comida basura Prácticamente comida rápida Comida de mierda 3 kilos Casi 3.300 calorías Y mucho azúcar Ha sido terminar He tardado una hora En comerme todo eso No os voy a mentir Me encuentro fatal Me he tenido unas ganas de vomitar Terrible Me he tenido que tirar al suelo Respirar Muy mal No he exagerado nada Quiero que sea todo real Que lo veáis todo tal cual es Y fatal Las cosas como son Fatal Me he ido a andar Porque claro Yo necesito ahora Andar mucho Quemar muchas calorías Y además andar Para digerir mejor Toda esta cantidad de comida Pero me está ocurriendo Algo muy curioso Y es que no puedo Andar Porque me encuentro peor Que si me tumbo O sea Yo pensaba que iba a ser al contrario Que me iba a venir bien a andar Pero me encuentro fatal Andando Así que me he tenido que ir a casa Después de 20 metros o 30 andando Me he tumbado He abierto las ventanas Que me da el aire Y he estado como una hora Relajándome No me he dormido Pero relajándome Porque de verdad Fatal Voy a intentar esta tarde Entrar algo de fuerza en casa O en el parque Pero no me veo Con cuerpo Ni con ganas Porque me está ocurriendo Algo muy curioso Y es que estoy Súper aletargado O sea Como muy cansado El cuerpo como que me tiembla Yo creo que es de la cantidad De azúcar bestial Que me he metido Y solo me apetece dormir Es flipante Tío O sea En casa me he echado No me he dormido No quería dormirme Ahora me estoy obligando a andar Por cierto Voy camino de mi segunda comida Estoy yendo a McDonald's Porque es de las comidas Más calóricas que hay Y porque quiero cambiar Porque creo que tanto azúcar Tío Me está destrozando Así que voy al McDonald's Voy a coger hamburguesas Porque yo creo que la carne Al ser proteína Es un poco diferente Me va a ayudar Así que Nada Lo compro Me vuelvo a casa Y a grabar A ver qué pasa 1 de mayo Que son las casi 5 de la tarde Vamos a por la segunda comida del día Para ello hemos cogido McDonald's Veis dos menús Pero uno no es para mí Es para mi hermano Que se va a animar a comer con nosotros Yo me he cogido Menú Big Mac Grande de patatas Y zumo Porque no quiero más refresco Porque me llena un montón Con el gas y la cafeína Pero este zumo No es nada sano Más de 100 calorías hay aquí ¿Vale? Así que en total El menú son unas 1200 calorías Aparte Hamburguesas de un euro ¿Vale? Pues si nos diera por comernosla Así que Hazla por ti Esto más esto 550 calorías Y el Big Mac Son unas 600 650 Pensad que yo le he echado pecho Y demás Así que eso Unas 1200 calorías Tiene este Menú del McDonald's Nos vamos a ir ahora Yo he comido todo 1200 calorías Llevo 5500 Son las 5 y 20 de la tarde Esto ha entrado Ha entrado rápido Creo que para luego Vamos a intentar comer Five Guys Que es otra hamburguesería Y pizza Así que Vamos a ir a movernos un poco Por ahí ¿Te vienes a hacer de comida? Vale Vamos a entrenar un poquito Para soltar sobre todo Las calorías del Big Mac Voy a hacer un poco de entrenamiento En fuerza En barras Y en el suelo A correr un poco Y nos vamos a por la tercera comida Bueno Sensaciones después de comernos el menú Big Mac Ha habido un fallo técnico Yo creo que ya es el azúcar Que no me deja contar Y he dicho que Llevaba 3300 Que es verdad Y luego le he sumado 1200 Y he dicho que eran 5500 En fin Que eran 4500 Son las que llevo ahora mismo Acabamos de terminar el entrenamiento de fuerza Hemos hecho dominadas Flexiones Hemos corrido un poco Y mira como se ríe el perro Y ahora estamos andando un poquillo Para soltar un poco más Para bajar calorías Para seguir quemando Y creo que vamos a hacer una parada técnica Ahora que vamos Por todo el campo Y que no hay nadie Estoy reventado de correr Estoy reventado Son mierdas Y nos vamos a parar Creo que voy a poner el trípode Y vamos a comer un poco De lo que llevo en la mochila ¿Vale? Que llevo más mierda De la que más sobra esta mañana Así que Nada Joder Pensaba que había pinchado un charco Esas son mis sensaciones La verdad que estoy un poquito mejor Que esta mañana Pero cada vez estoy más lleno Lógicamente Cada vez son más calorías Más azúcar Así que nada Vamos a ver ahora Que nos podemos comer Y a ver hasta donde podemos llegar Bueno pues son Las 7 y 10 de la tarde Acabo de llegar de otro paseo De volver a entrenar un poco más Y voy a intentar hacer otra comida Esta vez como a modo de snack Voy a intentar meterme El bote entrero de Pringles ¿Vale? Mi hermano se ha cogido dos Pero vamos Que como podéis ver Está entero Ha cogido dos patatas Literal El bote entero Tiene más de 800 calorías Así que voy a intentar Meterme el bote En caso de que pueda Y me quede guapo Pues intentaré meterme otra cosa más Pero si puedo comerme esto Guay Como estoy grabando con el móvil Porque ahora mismo estoy yo solo Y no os puedo enseñar Para que veáis que sigo En el día 1 de mayo Lo voy a intentar enseñar Con el reloj ¿Vale? Con el calendario A ver si se ve algo Por Dios Ahí se ve 1 de mayo 7 y 10 de la tarde Así que A comer Salva Ya sabes Cámara rápida Para que la gente No se aburra No se aburra No se aburra Esto pasa a la cámara rápida Salva Porque Necesito tío Con esto Voy a parar aquí Me queda Esto más o menos Son unos 160 gramos el bote Ahora calculo exacto lo que hay Que no tengo aquí la báscula ¿Vale? Pero si son 160 gramos Y me he dejado Lo que sería Un tercio Pues calcular Pues eso Que me he comido Mínimo 100 gramos ¿Sabes? 100, 110 Me habré comido Pues eso Unas 540 550 calorías De aquí Esto es a ojo Salva Os pondrá ahora Por aquí O por aquí Lo que es exacto Porque lo voy a pesar ahora Y se lo pondré por WhatsApp ¿Vale? Para que luego lo pueda poner exacto Ha quedado esto Que no es nada Es un tercio ¿Vale? De lo que queda del bote Como sirve real Ya no voy a ganar nada con esto Pero bueno Pues 550 de aquí Más o menos Y 250 Porque hemos Que si he podido acabármelo Muy mal Pero he podido acabármelo Son 150 calorías Y 550 de aquí Son 800 calorías más Que me acabo de meter al cuerpo ¿Vale? Así que Voy a cortar Me voy a ir otra vez a andar Y yo creo que ya Hasta la cena Porque yo creo que ya No soy capaz de comerme nada más Y si me como algo más Luego en la cena No voy a poder comer nada Ahora nos vemos Son las 11 y 19 de la noche Vamos a hacer la última comida de hoy Voy un poco apurado Pero bueno Vamos a por ello Hemos cogido hamburguesas Y patatas De Five Guys Que son súper calóricas Pero no nos quedamos aquí Recordáis que al principio del vídeo Os he dicho que había un invitado especial Pues nos ha traído un regalito Y ahora lo vais a ver Tenía unas ganas de comerme una pizza familiar Que flipas Y después de tres meses Y el vídeo que has visto Y que Adri te va a dejar por aquí arriba Yo creo que me la has ganado Al lío Pero tú Yo me la voy a comer enterita Enterita Las tres, ¿no? No, las tres Alguien pensara Pero ¿por qué no te comes una rica? Porque me apetecía el glutamato del Domino's Pizza Bueno, para que lo sepáis Esta cerveza Que es pequeñita Tiene 150 calorías Para que sepáis Lo que os metéis Cuando tomáis un par de huevos Por cierto Yo de todos los vídeos Que he visto en YouTube Me creo un tercio Porque es imposible Comerse lo que se comen en esos vídeos Y ya estáis viendo Como le está costando a él Que no está haciendo trampas En nada Así que No va a crecer la nariz Hostia, vamos a jugar a hablar Vale Me quería comer una Me quería comer un trozo de pizza En amor o de homenaje Con él Pero Me voy a tomar el batido A ver si me entra Y si me entra Y me veo capaz Me como un trozo Hostia, ¿o qué? Hostia, hostia Hostia, es mío, no, yo no Era uno para ti Ahora no quiere nadie Para ti, crack ¿Qué quiso tiene tu puto reto de mierda? Hombre, estás aquí con tu hermano Jollándole y te lo tomas Ah, pero me va a decir Que se han ido tres trozos de pizza Bueno, voy a enseñar lo que está entero La gente no me dime Oye, esto está entero, eh Que no lo había abierto Pero no sé si se verá en cámara No puedo levantar mucho más Porque se me cae Pero Si este vídeo No, me suena los cojones O sea, es que me da igual Ya, puede ser que me salga los huevos Bueno, si este vídeo llega a mil likes Se inventa otro reto Ya veremos cuál ¿En las patatas? Yo lo intento En las patatas En las patatas No en un día No en un día Que la gente hace los 10.000 calorías En 24 horas Yo estoy a un puto paso De hacer 10.000 calorías En 10 horas Cuidado Pero hay que aguantarle Porque no voy a ver más 12 horas 12 horas 12 horas 10.000 calorías Casi 10.000 9.000 calorías En 12 horas Que venga aquí quien quiere Que se las coma No se ha grabado Hostia que voy a vomitar eh A ver como va esa panza Hostia verdad verdad Bueno Pues hasta aquí el día de hoy Llevo 8.790 calorías Me quedan todavía Son las 12 y 20 Me quedan todavía 10 horas Para poder No, 12 horas perdón Medio día Para poder comer Voy a hacer una comida más Que va a ser mañana por la mañana Llegueré hasta donde llegaré Habéis visto la tripa O sea Yo no sabrán Como voy a hacer para bajar esto Voy a intentar hacer un reto Ahora que se llama Una semana para ponerme en forma Para volver a mi estado físico normal Pero tengo una retención brutal Y corta Y cortamos aquí Mañana por la mañana Ya me despido Mañana por la mañana Os pondré Proteína, hidrato, grasas, azúcares Y todo eso que hemos consumido En el reto Y no hagáis esto De verdad O sea no hagáis esto Porque es que es una gilipoller O sea es que es pasando mal Pues pasando mal Por mi puedes cortar ahí O sea porque Vale me voy a pesar ahora Porque mañana por la mañana No sé lo que voy a comer Voy a bajar de peso Antes pesábamos 72,65 Esta mañana Vamos a ver en cuanto estoy ahora Dios Dios, dos kilos tío Dios, dos kilos Bueno Pues dos kilos Y me he quedado de mañana Ahora Ahora ¡Gracias!